Buenas a todos mis bichitos pelones, estamos otra vez aquí en Criofall capítulo 4, vale? Vamos a ver que he estado haciendo cambios moderados porque esto es un sin vivir, sabéis que el juego es multijugador y a mi, a ver, no particularmente no es de mis juegos favoritos los juegos multijugador pero es que el juego tiene mogollón de cosas y el juego me gusta demasiado para dejar de jugarlo entonces lo que he hecho es, me he metido en servidores, en oficiales, sabéis que yo estaba jugando en Europa 1, vale? y ahora mismo hay 67 personas jugando, son 67 toca pelotas tocándole los huevos a la gente así, porque la gente nos respeta que el juego acaba de salir y ya hay gente ahí, los chinofarmer que los digo yo pues ya se han equipado con las escopetas y lo van matando todo, vale? y como así no se disfruta de un juego que está muy bien este juego pues entonces lo que he hecho es cambiarme, como consejo te da el desarrollador a los servidores de la comunidad que es aquí en la pestaña de comunidad y me he metido en Potato AIM RP EU Server, vale? este de aquí, vale? ahora mismo hay 4 jugando, pero por lo visto suelen ser unos pocos más las reglas de este servidor, cuando cargas el servidor por primera vez que ya ha estado pues para que no os traguéis otra vez las misiones del principio y eso son que he prohibido el COS, el COS, el KOS es prohibido, o sea acabo de nacer yo prácticamente que estoy en Bragas y viene un gilipollas con la escopeta y me pega un tiro, vale? eso es el COS, bueno pues eso no está permitido en este servidor si hay PVP, porque hay PVP, pero con moderación de igual, igual, o más o menos no aparece uno que acaba de salir y le mata, vale? porque eso la gente pues empezando por mi, yo la hablo por mi me desmoraliza, no? si nada más entrar me pegan un tiro y no me dejan disfrutar del juego pues no es agradable chicos entonces pues las normas una de las normas del servidor es la verdad es que nada más entrar eran saludados y súper majos los chicos en inglés todo, claro, yo lo que entiendo en inglés sabéis, no? bueno pues eso, que vamos a jugar aquí y ya he estado cogiendo unos pocos materiales estoy haciendo unas pocas de misiones para que no os traguéis otra vez las mismas la historia sería que como es el último cargado aparte de que lo tengo en favoritos pues te saldría aquí servidores recientes el otro ya lo he borrado, vale? el de Europa 1 entonces pues eso, chicos aquí estoy, en el Potato Server muy guapos muy, mira que se saludan, vale? y mirar que zona he encontrado estoy en otra zona súper distinta el mapa es enorme, chicos no sé ni dónde estoy porque el mapa yo lo tengo esto alejado a tope mirar que si subo esto pero es que el mapa es enorme entonces hasta que no vas conociendo la zona del mapa no se te hace la lupa como más pequeña para que tú puedas verlo, no? entonces la movida es esta me he puesto aquí la cama y la fogata para la misión esa pero que voy a vivir aquí por la sencilla razón de que este sitio es muy guay cuando sale el borde así marrón significa que vas a subir a una cantera vale? de hecho aquí hay dos canteras lo marrón son las canteras que he estado farmeando mirad la piedra que encuentro piedra, chicos cuando en el otro no podía ni no había nada de hecho la gente construye encima de las canteras y no y no se podía ni farmear ni nada y entonces eso pues es que no os puedo enseñar nada del juego si la gente no deja jugar a las personas mirad las canteras que sería aquí veis? que esto no lo he farmeado porque ya llevaba mogollón de cosas que lo podía haber cogido todo mirad todo lo que tengo encima tengo mogollón de cosas encima y entonces la historia que voy a vivir aquí porque hay aquí dos y supongo que aquí empiezan otras dos o más canteras, no? y yo creo que es una buena zona claro que habrá que ir a explorar mapa y todas las historias pero por lo menos dejarme que que os enseñe las cosas no os puedo enseñar cuida con ese no os puedo enseñar en la perdón mira ya he aprendido tala porque he estado cogiendo madera tala nivel 1 la tengo en la G vale? no os puedo enseñar los rangos vale? porque te dice necesitas 100 puntos de aprendizaje vale? y ahora mismo tengo 29 entonces no os puedo enseñar nada de aquí o sea el tier como aquí que yo le pulso construcción vale? pero es que hay millones de cosas chicos no os podéis hacer una idea vale? es super inmenso el juego y esto no lo puedo hasta que no tenga te dice puntos de aprendizaje 100 y me falta todavía una de construcción así que hasta que no tengas el tier anterior aprendido entiendo yo pues no puedo aprender el siguiente que eso está bien para los pues para los servidores estos que van ahí a saco a saco a por el tier final para ser los mejores ¿no? y van a matar a la gente ahí con las C4 y toda la historia que supongo que las C4 y los explosivos estarán al final de todos los tiers del rango 4 pero bueno esa es otra cosa la historia es que vamos a vivir aquí esta planta no está todavía vale yo creo que esta es muy buena zona acordado de que el bloque de reclamar territorios al aparato ese mide 18 o sea te da un rango de 18 por 18 tenemos además playa aquí que significa que hay arena cerca y tenemos hasta cañas de azúcar así que este es un sitio buenísimo y así os puedo enseñar cómo se construye la casa desde el principio porque acordaos de que tuve que cortar por la movida de que al ser multijugador pues te podían matar si te desconectabas y toda la historia entonces pues voy a medir más o menos del borde de una cantera porque aquí en el borde no se puede construir en este borde justo pues debe ser no sé pero arriba sí pero entre este y aquí en esta fila en esta fila no se puede entonces voy a medir más o menos a la mitad y vamos a craftear que ya tengo lo de la caja de herramientas sencilla adjudicar terreno así veis cómo funciona necesito 100 tablones que ya tengo casi 700 y 50 de piedra que tengo 404 piedras madre mía vale pues veis el área que da la plantilla verde está el mapa a tope de alejado así que nos tendremos que orientar más o menos así como esto se puede ampliar voy a ponerlo más hacia aquí porque hacia abajo también tengo cantera aquí veis que empieza aquí ya no me dejaría veis que choca pues entonces un poco para arriba el siguiente son 4 tier creo el siguiente sería 20 supongo que el siguiente el tercero sería 22 y 24 supongo no lo sé vale luego también me supongo yo a mí misma que esta puedo poner otra aquí que esta sería mía es que en realidad eso no lo sé lo tendría que probar vale si yo la pongo ahora le doy a la L vale en la L dejando pulsada la L veis veo el área vale mirar mi zona oh esto está muy curioso mi base final veis la plantilla oscura gris oscuro lo veis es que no puedo que tengo que tener la L esta plantilla veis desde aquí acaba la que es ahora mismo construible 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 esa palabra no existe tronca vale de que se puede construir aquí y aquí no pero porque tengo que aumentar entonces esto no me gusta porque aquí no voy a poder construir vamos a seguir hacia arriba oh esto esto está guay chicos esto ni lo sabía que te dice como quedaría la base final vale por aquí si podría construir es que hay que pulsar la tecla a la vez no tengo más dedos oye que me faltan dedos aquí para saber vale ah el cangrejo mierda joder como pego el cangrejo con los peligrosos que son los cangrejos como para tener ahí gente molestándote vale hay que subirlo por lo menos dos o tres bloques hacia arriba como ahora está sin construir esto porque está sin construir ¿no? dime que dime que una vez que lo ponen había que construirlo no tío no lo puedo mover vale pues otra le hemos cagado bueno tampoco se pierde nada perderíamos una fila ¿vale? una fila yo creo aquí a ver la L vale aquí que no podríamos construir aquí justo en este borde bueno no pasa nada es un piquito de nada claro la historia claro bueno para la próxima ya la ponemos bien pero bueno tampoco se pierde tanto por lo menos vamos a tener la base cuadradita así que vamos a empezar a ahí a poner edificios pared paredes aquí a saco ¿vale? y me marca porque aquí no puedo aquí sí puedo pero ¿cómo voy a poder construir aquí si no tengo el área ah claro pero no tengo el área reclamada puedo ponerla aquí hacerla este luego esto que sea todo todo tabique es para que no me raiden ¿no? pues vamos a ir colocando con clic que hay criaturas cerca vale hay que cargarse al cangrejo chicos vale 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 cangrejito como ando de comida y de eso bien ¿no? vamos a quitar este árbol que a lo mejor no bueno no creo que moleste vamos a ver y en el tabulador pared de madera poner plano y lo ponemos al máximo de rango ¿no? vamos a hacerlo de las puertas bien vale esos árboles quedarían dentro de mi ¿qué hay ahí? aquí hay algo tabulador poner plano vale vamos a ver cuál sería el centro esto como está sin construir yo lo puedo quitar en cualquier momento ¿vale? las cosas estas cosas si le doy a clic derecho lo desmantelaría y se quitaría ¿vale chicos? hasta que no le hago con clic izquierdo que se pone a construir el muro no no está hecho el muro ¿vale? que eso es lo que os quería haber enseñado ayer pero como la movida del juego es así y tienes la presión de que te pueden matar pues no lo pude enseñar de todas maneras ya están los desarrolladores trabajando en un solo jugador ¿vale? porque hay gente que no le gusta el pvp que yo lo entiendo porque a mí tampoco es que me guste mucho y y están trabajando ya en un solo jugador para que podáis todos ahí disfrutar del juego sin tener algún tonto ahí pues molestándoos ¿no? porque es que la verdad es que tiene infinidad de cosas vale sería así a la mitad como cuento los cuadrados a ver si los puedo contar así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vale pues ahí parece que es entonces le voy a dar a desmantelar este y voy a poner doble puerta ¿no? y así quedan como más guay y vamos a ver ahora hacia abajo esto estoy gastando materiales pero es porque gasto materiales por lo del plano ¿sabéis? vale aquí había una piedra me parece madre mía como gasta materiales esto chicos supongo que aquí pondré una puerta también no sé si está a la mitad a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 o sea sería quitar esta y poner una aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ahora hay 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora hay hostia tú pues no pues yo creo que estaba bien vale vale pues va a ser puerta doble aquí también porque si no no cuadra y quedarían 7 por arriba y 7 por arriba todavía tengo 420 y pico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o sea ahí y aquí supongo vale porque la esquina no la estoy contando ¿no? vale así puedes dejar clic y arrastrar ¿eh? también es súper ahí súper fácil de de manejar vale vamos a ver que ya una vez que he puesto esto 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 eran 7 o 8 eran 7 también pues sí es que quiero que quede ahí todo bonito este sería desmantelar ¿no? y aquí caben dos puertas vale ahora vamos a poner la puerta que necesita piedra y madera puerta puerta ahí sería puerta a puerta puerta a puerta puerta a puerta puerta a puerta que vamos supongo yo que si pongo otra base ¿lo podría? ¿no hay espacio libre? ¿qué hay aquí? ah vale que hay unas ramitas vale y si yo cojo ahora y pongo adjudicar terreno construir esto me gustaría probarlo ¿dónde está la puerta? eh ah vale ah vale porque está el área de mmm hostia esto es una movida ¿eh? porque claro ahora al estar la cantera no me va a dejar construir supongo ¿no? porque estoy fuera del área es por la cantera por lo que no me deja construir o sea no podría tener una mega base ¿no? aquí alguien no se puede construir ahora una base aquí porque aquí hay agua y no se puede o sea se tendría que ir o que a lo mejor ¿qué te dice? ya has usado todos los terrenos adjudicados que puedes tener puedes investigar nuevas tecnologías para aumentar dicha cifra si yo quiero hacer la base más grande o sea poner otro de terreno tendría que investigarlo eso es lo que ha querido decir supongo ¿no? vale ahora la historia claro es que si saco la antorcha no vais a ver cómo construyo voy a darle un poquito a la pared para que veáis cómo sería la historia con clic izquierdo se pone a construir y la construcción sube de nivel en la en la acá lo veis igual que tala pues construcción cuanto más subido esté más más rápido pues hacéis construcciones o desmanteláis también deciros que he descubierto para qué sirve la palanca ¿vale? que la palanca en la G rango 1 ataque y defensa no perdón en la G rango 1 industria palanca ¿sabéis para qué sirve la palanca chicos? que también lo he descubierto hombre porque a mí me gusta investigar para desmontar cosas ¿vale? si pones una mesa que no te gusta ahí dale con la palanca que podrás volver a poner la mesa donde tú la quieras colocar para eso es la palanca chicos me voy a quedar construyendo esto porque si no va a tardar como mucho y en cuanto lo tenga y eso seguimos con las misiones y con la historia y con la base para que sigáis viendo la movida así que nos vemos en un momentito chicos buenas chicos ya estoy aquí otra vez ya he construido los muros he hecho los muros nada más y también como tenía mogollón de piedra que estuve cogiendo antes de eso pues he puesto el horno y me crateé el hacha de hierro ¿vale? lleva 15 de hierro que ya me los he fundido y ahora se está fundiendo el cobre me he hecho el hacha y me he hecho la caja de herramientas de hierro que me ha ayudado mogollón a construir todo esto he tardado un buen rato chicos en construir los muros al tener la construcción bueno ahora me parece en la acá lo vemos construcción al nivel 2 he subido dos niveles solo poniendo los muros estos y ahora quería poner lo de la iluminación porque por la noche no se ve nada aquí no se ve pero nada nada entonces digo si crafteo las lámparas que tengo la receta aprendida en la G lo vemos construcción la lámpara de pie de aceite esta sería para ponerla de pie se construye desde el tabulador vale en luz lámpara de pie de aceite y mi vecino se pone a taladrar porque si y lleva el plano 1 y 3 cristales y el total serían 10 lingotes de cobre y 30 de cristal de ahí que voy a coger toda la tierra esta que como tenemos playita al lado pues es maravilloso porque no nos tenemos que ir lejos y las cañas de azúcar que seguramente se utilicen aunque te lo puedes comer así azúcar comer si gírate hija gírate que me pones muy negra ese torso que tiene es tan maravilloso que no tiene ni pechúmenes mi muñeca ni pechúmenes tiene que cangrejos hay ahí vale y estaba cogiendo la arenita y la piedra porque se me va a romper el pico y es que para el pico de hierro pues no me ha llegado mirad el cangrejo asesino que viene a por mi voy a matarle venga a que corre que y ahora que valiente ahora que valiente y la estrella esa también la voy a matar que aparte la estrella daba grasa porque si es así la lámpara esta de pie me parece que lleva necesita grasa pues no no me ha dado grasa pues creo que funcionan esas lámparas con grasa mira búsqueda de alimentos nivel 2 chicos ya tenemos más probabilidad de encontrar y mirar aquí piedra pues maravilloso para poderme hacer ahora otro pico de piedra porque todavía el pico de hierro está lejos aparte de que tarda mogollón en fundirse que tendríamos que minar mogollón de piedra esto es hierro me parece para hacernos otro horno y que un horno por ejemplo fundiera los minerales de hierro y otro los minerales de cobre así no tienes que esperar a que termine uno para que se funda el otro porque va por va por o sea primero uno y luego el otro no se funde todo a la vez vamos a craftearnos otro pico de estos y nos lo ponemos venga que quería probarlo de las lámparas para saber como se ilumina aquí porque en realidad el juego no lo hemos probado la iluminación no corre corre de momento no me he cruzado con nadie ahora mismo bueno ahora mismo quedamos tres hemos llegado a ser siete personas que se ha ido conectando la gente esta piedra yo juraría que no estaba spawneado aquí lo que significa que estoy en un buen sitio que spawnean cosas chicos y me parece que abajo había una planta bueno y aquí todavía no puede ser cosechada hay una planta medicinal esto de tener puertas en los laterales mola para no tener que dar toda la vuelta y mirad aquí la seta donde me sale vamos a ver las cenizas las metemos porque necesitábamos arena con cenizas para hacer el cristal y voy a darle a aplicar la receta y ahora se supone que se me va a craftear el cristal supongo supongo voy a sacar esto este es el carbón que seguramente se utilice míralo ya se está haciendo el cristal el carbón este se utilice seguramente para hacer la pólvora o hacer algún elemento necesario para hacer las c4 más adelante o la munición de las armas porque son todos los juegos de supervivencia igual en el AR el el D y Z me parece que también ese Vendish Today me parece que también genera carbón vegetal a partir de de esto así que supongo yo que será para eso vamos a ver cuánto necesitamos en el tabulador luz vale necesitamos por cada lámpara 10 y judir 30 cristales esto carísimo chicos tenemos 20 vamos a esperar porque tengo ganas de saber cómo se construye esto y cómo y cómo pues cómo se ve la luz y que lleva claro también que lleva para para que funcione porque supongo yo que no funcionará también he puesto los colectores de agua para no gastar las frutas estas que como las frutas estas son necesarias para el crafteo del frigorífico pues por eso no lo no lo he querido gastar poner plano vale lo voy a poner aquí como queda el hueco este lo voy a poner aquí ahora con el 0 que tengo la caja de herramientas pues le damos no a construir a ver qué vale configurar auto esto está genial chicos se enciende de noche y se apaga de día vale y el combustible caucho ramitas no tablones pues podía ser no madera no va a ser grasa chicos esto es carísimo grasa no no que combustible lleva ya ahora si que me agua no creo antorcha no hostia tu piedra no creo hojas fibra vamos a ver enlace no tengo nada en la mesa de trabajo como funciona que combustible lleva la lámpara habilidad de supervivencia descubierta muy bien ya guardamos puntos cuando morimos bueno hay que subirla para que empiece a actuar la habilidad de supervivencia es la que los puntos se conservan al morir pues los puntos ahora mismo se me conservan 20 tengo 100 puntos chicos para gastar podría aprender incluso algo de aquí no voy a gastar nada de momento porque quiero ver si le doy podría aprender otro tier me gustaría saber el combustible que lleva la lámpara ahora mismo no se me ocurre nada lámpara de aceite pero esta lámpara sería como para llevarla en la mano a modo de antorcha por la skin que tiene y eso botella vacía vamos a ver si con cristal botella vacía lámpara de aceite lámpara de aceite dices a ver almacenamiento donde he metido yo la solo tengo uno de grasa vamos a ver que a mi me da que la grasa hay que revisar recetas aquí no vale y si construyo una fogata que no tengo ninguna de hecho no tengo ni el saco aquí puesto no se si ponerla aquí en la esquinita para que no moleste vale parece que tampoco que demonios tengo que hacer con alguien tiene alguna idea por favor como le doy luz a la lámpara de aceite una sencilla lámpara toda la que consume aceite que consume aceite y como hago el aceite con grasa como hago el aceite chicos lámpara de aceite fabricar pero esto es otra lámpara esto es como sería modo de vamos a ver en la química no 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 hostia podría aprenderlo lámpara de aceite mesa de trabajo nafta grasa animal hoguera horno de piedra volver industria no en construcción lámpara de aceite nafta grasa animal hoguera horno de piedra me dice lo mismo necesito hacerle el nafta es como una cantimplora hoguera horno de piedra horno de piedra eso es horno normal osea que tengo que meter joder el vecino tengo que meter aquí algo a ver que tendría que meter revisar recetas esto esto oh señor vale se hace con dos chicos lo hemos descubierto una cosa yo solita vale pero ahora ya me pica la curiosidad de esto 5 la llevo en la mano que super gracioso la lleva agarrada en la mano osea esto iluminará mazo mas que la antorcha incluso vale y tiene cero de combustible y no se gasta osea se gasta el combustible eso esta genial vale no hay nada para rellenarlo vamos a matar vamos a matar algo que nos de grasa ay que nervios otra cosa mas descubierta vale este dará grasa pero es que este era a tope peligroso este bicho me gustaría podría tener arco para craftear no porque arcos no se puede craftear me da grasa toma ya 3 de grasa tengo tengo me ha dado 2 esto es arena vale vamos a ver como se rellena y cuanto dura porque a ver si no va a ser rentable aunque luego se supone que si te pones a matar animales hay como un loco pues ganarás muchísima grasa digo yo no vale ponemos la grasa y el combustible aplicar la receta para que se haga esta eso esta muy cómodo para no tener que estar buscando la receta le das a aplicar y con los ingredientes que tienes arriba ya te lo haz vale pues va a tardar no vale y tengo 25 que son 5 barras me faltarían otros 25 para craftearme el pico de hierro otros 25 de mineral de hierro pero tengo un mogollón de cosas ya la cosa es que el frigorífico mirad la comida se echa a perder vale nafta lo tenemos vamos a rellenarla corre corre arnos schnager corre nuestra primera lámpara en auto no no te creo tampoco llena esto modo de luz si auto auto que gasta vale hay que matar mogollón de animales chicos vale pues ya sabemos hacer otra cosa más eso es guay vamos a darle a ver si tengo si si que tengo y hacemos los 3 colectores me he puesto los colectores es muy sencillo los colectores en realidad palitos fibra y piedra necesitas y estarían en industria recolector de agua bueno ahora ya no tengo para construir más pero que es material básico así no tiene mucha historia pones el plano y ya está y luego para interactuar bueno este lo acabo de poner estará vacío este que está lleno a tope de lleno puedes poner aquí un frasco y se te rellena con el colector o o lo que tú quieras aquí supongo que será para eso y aquí te saldría y le doy a beber y se me rellena a tope con la barrita de agua muy bien muy bien chicos que de cosas vale vamos a mirar si puedo aprender habilidades en que sería más importante del rango 2 es que fijaros que aquí hay más cosas porque en el rango 1 salen 5 pero es que aquí salen 4, 5, 6, 7 8 cosas chicos aquí cocina 2 defensa 2 incluso medicina no puedo aprenderlo no porque me faltaría agricultura y cocina hostia tú necesitas a tope esto y de esto no tengo o sea ahora mismo solo puedo construcción e industria construcción e industria mirarlo que aprendo es que a lo mejor esto ahora mismo no es necesario yo me centraría más en medicinas y cosas para curarme no y aquí me falta un punto en construcción química madre mía que de cosas química porque dice que me falta que me falta construcción no puedo investigarlo quieres investigar química venga vamos a darle que si madre mía laboratorio químico prendeleños oh esta es la mejor el mejor combustible que hay me parece que lo vi en la wikipedia chicos mejor que incluso que el carbón me parece nafta sintético oh señor mirar para no gastar ahí toda la grasa caucho claro porque los árboles me dan caucho pero este sería caucho como hecho sintético todo con el laboratorio químico madre mía que de cosas ácido sulfúrico de pirita ácido nítrico ácido sulfuro de azufre pólvora de nitrato de celulosa que mierdas es esto dios mío que de cosas oh se nos enciende la luz chicos vale pues si pongo una aquí más o menos no y otra abajo pues tendría ahí pues dos lucecitas de momentos que no tenemos para recargarlas entonces menuda historia vale pues vamos a seguir cogiendo materiales y toda la movida tenemos un mogollón de cosas hechas incluso yo creo que ya me puedo hacer a ver me faltaría aquí tecnología remedio ahora me he quedado sin puntos que no ah que me he quedado sin puntos si quieres a farmear los puntos se consiguen farmeando vale y porque me equivoco en la G los puntos estos farmeando o sea haciendo cualquier historia caminando cualquier historia que hagas en el juego o consigues puntos de esos vale pues hay que talar y hay que coger materiales y hay que coger todo para que pues eso que tengamos puntitos para aprender pues todas las misiones por lo menos para hacer las misiones supongo que el tutorial eso será modo de tutorial no lo de las misiones hay un bicho ahí abajo eh la historia es que se me va a echar a perder hostia me dará grasa este uno de grasa bueno yo creo que por el cuchillo de piedra a lo mejor si cuando me haga el cuchillo de hierro va a ser como mejor no porque tal a nivel 4 ya me dará más materiales supongo no y tengo 12 puntos ya puedo aprender en la G rango 1 me faltaría cocina mesa de cocina vale mesa de cocina la tengo aprendida remedios vale esto es lo que me dice fabricar remedio vamos a ver si podemos craftearlo ahora y hacemos esa misión también como mola tener casa con doble puerta y no he hecho el saco vamos a poner el saco chicos que fijo que morimos donde lo puedo poner que no moleste al lado de no ahí está al lado mejor de la base a ver si se va a explotar o algo esta ama es tuya eso está mal lo de ama escama como alumbra la luz esta ojalá pudiera poner más madre mía vale vamos a ver que urgiría aquí urgiría urgiría más cristal supongo si más cristal para tener para y no tengo palitos estoy usando los palitos de modo de combustible como luego los palitos no sé que uso tiene vale que hemos dicho que iba a hacer en el tabulador mesa de cocina vale y como los cultivos los voy a querer yo creo que va a ir todo esto de cultivos todo 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 vamos a poner a tope voy a poner en la mesa de cocina vale está la puerta aquí a ver cuántos cultivos aquí caben un 3, 5, 6 16 por 4 24 24 cultivos ahí que quepan 3 18 cultivos ahí caben y la pongo aquí cerquita o aquí o aquí venga aquí así lo tenemos todo ahí organizado yo creo que si me llega que llevaba solo tablones vale mesa de cocina vale y podemos hacer máximo 2 bueno como esto no se pone malo pues lo voy a dejar crafteado porque las setas y eso si que se ponen mal a los sociñones lleva esto y hierba verde ya no tengo más así que con esto ya tenemos para curarnos por si nos pegan cuántos están crafteando 2 o sea en realidad 3 no 3 voy a tener bueno 3 para curarme no está nada mal eh me voy a comer esto que se está echando a perder esto también tiene bajito el agua la voy a quiero guardar para hacerlo del frigorífico incluso esta no la carne cruda no vale que más podemos hacer aquí vale la comida improvisada esto nada vamos a completar obtener vale y ahora sería lo siguiente hacer la mesa que la mesa de tecnología aprendida ataque y defensa vale sería el hilo ah no me llega vale necesitaríamos 10 10 porque el pegamento supongo que será para hacer esta seguramente y esto serían las armas que ganas de tener la escopeta esa para matar a los animalitos esos que ganas vale pues a ver lo de la camisa tiene que esperar porque no tengo puntos entonces lo siguiente que sería bueno si tengo setas aquí como llenan las setas estas me la voy a comer porque como estaba la barra a la mitad vale el frigorífico vamos a ver se va a fundir el lingote de hierro ahora vale vamos a ver si me llega para hacer el frigorífico eran 10 botellas fabricar vale se están haciendo y ahora necesito botellas llenas de agua que llenas de agua son 5 vamos a ver el frigorífico en el tabulador comida almacén frigorífico primitivo 10 botellas de agua pura 50 tablones y lingotes de cobre si que tengo vale pues necesitamos 50 bulbos azules para hacer las botellas de agua vale aquí ya se está fundiendo eso se lo voy a dejar porque botella de agua joder es que 5 bulbos es muy caro no podría hacer 2 porque tengo 13 nada más vale que se siga crafteando voy a buscar bulbos de hecho tengo plantas esta esta son de bulbo de ese pero claro hasta que salgan no se cuanto tiempo tardaran en salir voy a ver si encuentro bulbos y si no para el próximo capítulo yo creo que si conseguir los 50 bulbos y poder hacer el frigorífico es muy importante porque si no la comida pues se echa a perder no voy a centrarme en buscar bulbos de estos cuantos tengo tengo 15 tendría para 3 botellas ahora mirar que de minerales han salido aquí chicos y esto es hierro y todo mirad aquí hay 2 pero es que la cosa bueno antes me daban de 2 en 2 ahora parece que me dan de 3 yo creo que es por la habilidad de buscar plantas me da cada vez más este es mi saco de antes mi saco y mi fogata de antes y una piña y todo aquí mirad las canteras los minerales ya han salido porque esto lo dejé pelado esta parte me parece y parece que los minerales han salido bueno a lo mejor no es tan difícil buscar los bulbos la cosa es que si cuando aprendes lo de agricultura nivel 2 o nivel 3 esta planta a lo mejor la puedes cultivar tú mismo para no tener que estar buscando por todo el mapa supongo porque al principio solo se pueden cultivar me parece que son 6 o 7 de semillas madre mía hay mogollón de plantas para cultivar en este juego es impresionante eso y todavía no me he cruzado con nadie me gustaría dejar el frigorífico hecho hoy en la E tenemos 35 oye oye pues no vamos tan mal faltarían 15 15 bulbitos de estos un pollo un pollo vamos a por el pollo ese que a lo mejor nos tira grasa yo vuelvo a decir que si queréis jugar ya sabéis donde estoy lo voy a apuntar esta vez que yo no sé si deje de bueno aunque lo digo y se ve que cargo el de Europa bueno al principio ahora ya no que estoy en el de potato el server de potato de la comunidad el único que pone potato por eso lo digo así que como solo hay 10 servidores de comunidad pues el que pone potato que si queréis jugar ya sabéis os unís ahí a discord y me lo escribís y y jugamos juntos la serpiente asesina va a venir ven serpiente hay como corre me encanta cuando salen corriendo me tienen miedo me han visto el torso y han dicho han dicho no nos podemos meter con esa que que tiene mucha musculatura la toxina esta me parece que sirve también para hacer munición que munición de esto como se dice de de pegar como de veneno o algo así uno de los crafteos que tiene madre mía dos de grasa y seguro que si tengo el cuchillo de hierro me dan más como mola y el cangrejo que me dará grasa también no grasa grasa tiene poca este me da carne que pena toda la cantidad de materiales y que se me van a echar a perder como no me de prisa al hacer el frigorífico aquí más quiero matar a este porque este si que tiraba grasa que este lo mate donde vas que el agua no está podían ponerle textura al agua que se moviera o algo eso molaría que hiciera onditas o algo el mar huesos huesos y grasa el bicho ese de la playa vale pues eso es interesante para saber donde venir a por huesos para la armadura de hueso que hay que hay una armadura muy guay de hueso vale cuantos tenemos 10, 20, 30 45 nos faltarían 5 nada más eh 5, 5 búsqueda nivel 3 a lo mejor ahora uh ahora hay aquí de 2 en 2 a lo mejor ahora me dan más que no vale vale me sigue dando 3 pero parece que lo recolecta más rápido que antes eh eso sí que se nota vale vale pues ya creo que me voy a ir para casa porque ya voy a tener para ahora ahora me salen bulbos de aquí de la nada que no pollo como mola que asco juego como me gusta como mola lo gráfico como mola todo mirar el bicho ese sé por qué huye es como un topo no que bicho será este por qué huís mierda me he quedado sin uh que poco se le baja con con esto no sufráis ya os remato se han quedado aquí para que poco le bajo ahora no como suena comida me ha dado carne y grasa y huesos bueno pues sí sí que vamos a tener gracias hostia tú que lejos me he ido es que el mapa engaña eh el mapa engaña mogollón esto es un retoño o qué es esto de árbol parece que los recursos vuelven a reaparecer porque aquí yo juraría que estuve talando bastante y picando y picando toda esta piedra yo la había picado así que parece que a lo mejor una o dos horas sí que tarda en en rellenarse esto bueno en volver a salir ¿no? ¿dónde estaba nuestra casa? hay aquí que gusto llegar a casa vale vamos a ver si creamos nuestro primer frigorífico ay que nervios vale vamos a poner a fundir ahora pues el cobre que es lo primero que está el hierro este lo voy a guardar que me parece que aquí guarde el hierro almacenamiento seguro aquí tengo 10 de hierro ya vale el frigorífico que tendría que hacer 10 botellas de agua puedo escribir 10 fabricar vale 10 botellas de agua y ahora hostia tú y el cobre 4 que he hecho con el cobre vale se me está haciendo 5 llevaba cobre hacer el frigorífico no 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 tenía el cobre fundido jolín botella de agua pura ya tengo ya me sale esto azulito o sea ya lo puedo hacer pero me faltaría el cobre ahora vale que historia y si yo esto lo pongo doble se me crafteará dos a la vez como en el en algún juego de estos en el rush me parece en un juego de estos si lo pones doble se te craftea a la vez no parece que no vamos a ver si salen dos sería una historia que no sería interesante eso si que tarda no me da me da uno parece o sea que si lo parto no me da los minerales de dos en dos tendría que poner varios hornos y quiero que esto se multiplique el tiempo no pues nada 5 6 7 nos faltan 3 para el frigorífico pero si que podemos ir haciendo cosas de grasa de estas mira para 3 carne chamuscada champiñones asados carbón vegetal pues el carbón vegetal me lo está dando aunque ponga palitos yuca chamuscada yuca hervir agua o sea puedo ir con botellas de agua llenarlas por ahí cocerla para tener agua está guay está guay la de cosas que tiene vamos a ver si se nos ha hecho el 9 nos faltaría una barrita yo creo que el carbón y esto lo voy a ir guardando esto lo voy a dejar para hacer más cristal que supongo que se necesitará tengo tierra perdón madre mía esto no estaba preparado los estornudos vienen solo que estamos en primavera chicos ay ay si ya la tengo vale ya puedo construir ay que nervios poner plano vale el frigorífico supongo que mejor al lado de la cocina no y aquí podría ir la mesa de alquimia vamos a ponerlo aquí venga y le damos con nuestra super caja de herramientas super guay de hierro que es la caja bien mal hostia tu 4 huecos en serio pero que mierda frigorífico si es el eje coño debería de caber algo más 4 cosas la carne en los huevos los ociñones que sirven para hacérselo de curar que historia y que método pues si los boletus hostia tu que mierda frigorífico puedo cambiar el dueño también menudo mierda donde frigorífico chicos me he quedado traumatizada después de la después de la historia que lleva a craftearlo que mierda de frigorífico es este supongo yo que se podrá aprender a verlo en la G rango 2 cocina 2 no puedo mirar no tengo 100 puntos o sea ya lo podría aprender porque dice que tengo toda la cocina o no o que me falta cocina amigo está rojo rojo malo rojo que no lo tengo vale rango 3 que tendrá cocina también comer comercio medicina diversión xenología que mierda es xenología del mundo de mundos alienígenas oh señor pero que es eso joyería medicina madre mía chicos esto es una locura mantenga con el frigorífico a ver que para que sea rentable supongo que tendré que poner tres frigoríficos para poder guardar todos los materiales de momento tenemos esta frigorífico no es el eje es marca blanca solo le caben cuatro cosas vale y ya está y que fuerte que me han tangao vale pues para el próximo capítulo vamos a seguir farmeando para ir ampliando la base y empezaremos yo creo que con los cultivos y bueno y hacernos la primera armadura de tela así que si queréis jugar conmigo ya sabéis que ya lo he dicho en los comentarios os dejaré el discord y eso me escribís y ya está y que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós